Hola Sagitario, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol y vamos a empezar con su lectura y justamente ha salido el número 5 para ustedes. Recuerden que el número 5 los representa a ustedes también, pero nos está hablando de cambios. Cambios que vienen sumamente rápidos, cambios inesperados, cambios que nos toman por sorpresa incluso también. Puede tener mucho que ver incluso con la Rueda de la Fortuna, la Carta de la Rueda de la Fortuna, pero recuerden Sagitario que pueden complementar esta lectura con la de su signo Ascendente, Lunar y Venus para que puedan tener toda la información mucho más completa, ¿sí? Así que vamos a empezar con una primera carta, muy bien. Ok, Sagitario, el dinero lloverá, ¿sí? La carta del 10 de Pentáculos es la primera carta que está saliendo para ustedes y en la base se está quedando el 3 de Bastos. El 10 de Pentáculos nos está indicando la energía que los va a rodear en el momento presente. Así que 10 de Oros, ya sea que estén a punto de pagarles, ya sea que esto literalmente nos habla de una cantidad de dinero, literalmente, que llega hacia nosotros. Puede que sea un aumento, puede que se encuentren dinero en la calle, tal vez en un bolsillo de una prenda que hace tiempo no usan tan bien. Sea como sea, el universo les quiere premiar de forma abundante, de forma próspera. Eso también nos está hablando de signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Así que va a llegar un momento en el que ustedes finalmente van a festejar e incluso, Sagitario, pueden festejar muy bien con alguien a quien ustedes aman muchísimo, ¿sí? Porque si se dan cuenta, aquí hay dos personas, están como sirviéndose vino, ¿cierto? Como un festejo de esta cosecha, digamos, de esta abundancia que los rodea. El color morado nos habla mucho de la ley de la atracción, el chakra del tercer ojo, incluso también puede que algunos de ustedes practiquen la ley de la atracción. ¿Cómo se practica la ley de la atracción? Simplemente mentalizando constantemente, 24-7, ¿sí? Cosas positivas, cosas materiales, sea lo que sea que ustedes deseen. Y sobre todo ahora, Sagitario, que estamos tan cerca o que estamos ya prácticamente bajo la energía de la luna nueva en el signo de cáncer, miren cómo aquí justamente se presenta una luna nueva también. Signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, aquí hay una estrella fugaz, es momento de pedir un deseo, sobre todo durante esta luna nueva. Como les digo, el cielo es el límite. Cuando hay lunas nuevas, podemos manifestar, podemos pedir absolutamente cualquier cosa que nosotros deseemos. Esta carta particularmente nos está hablando que es momento de alistarnos para poder empezar a hacer planes y llevarlos a cabo, porque ustedes van a tener la chance de poder llevarlos a cabo. Sobre todo porque aquí también nos están indicando viajes, movimientos, una distancia que se acorta y obviamente no, uno no puede hacer un viaje si es que no hay dinero de por medio. Pero aquí justamente el universo provee para ustedes. Para muchos, incluso esto muy bien nos está indicando una persona que viene de lejos, que viene a visitarlos. Puede que tal vez, digamos, sea un familiar, una amistad, simplemente alguien con quien ustedes o alguien con quien ustedes no habían visto hace bastante tiempo también y que simplemente no les caiga como de sorpresa. Pero el tres de bastos es el tener el semáforo en verde para poder empezar a llevar esos planes que tanto habíamos estado teniendo en mente para finalmente llevarlos a cabo. Va a llegar esa abundancia, va a llegar ese dinero, las herramientas, las oportunidades, las personas y los contactos correctos. Sagitario, para que ustedes puedan llevar a cabo algo grande. Pero vamos a ver cuál es el obstáculo aquí, ¿sí? Muy bien. La carta del caballero de tentáculos. El obstáculo o el único obstáculo aquí, Sagitario, es que esto está demorando mucho, ¿sí? Lo podemos ver de esa forma. Pero miren cómo en la base se está quedando la carta del nueve de copas está este animalito. Yo sé que muchos de ustedes todos saben el nombre, pero no me atrevo a nombrarlo porque para cada país cambia bastante, ¿sí? Así que no quiero confundirlos. Este animalito nos habla de riqueza material en nuestra vida. Igual que la libélula, igual que los conejos también. Si se dan cuenta, ¿no? Aquí hay personas que están literalmente celebrando, están felices. Y esto nos habla del celebrar con personas a nuestro alrededor que realmente nos aman genuinamente. Un logro que finalmente vayamos a obtener. Así que la carta del nueve de copas es una carta del sentirnos orgullosos de nosotros, de lo que hemos logrado, de a pesar de todas las cosas malas que hemos pasado en algún momento en nuestro pasado, que tal vez recién hemos pasado, vamos a tener. Ustedes, Sagitario, no lo duden. Van a tener una razón grande por la cual celebrar, ¿sí? Así que la carta del nueve de copas es una carta que nos genera muchísima armonía, mucha celebración, mucha felicidad y sobre todo también un deseo que se vuelve realidad, porque esto tiene una conexión muy especial con la carta de la estrella, que justamente también se representa con el arcángel Miguel, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que está oculto de ustedes en estos momentos. Y miren qué tal, qué tal sincronicidad para que se vuelva a repetir la misma carta nuevamente. La carta del tres de bastos nuevamente se vuelve a repetir y en la base se está quedando la carta del rey de espadas. Lo que no ven en estos momentos, Sagitario, es que de verdad ustedes van a tener las herramientas para que puedan llevar a cabo este deseo. El hecho de que simplemente esto esté demorando, digamos, un poco. Recuerden, no por correr se llega más rápido, ¿sí? Yo sé que la energía de ustedes, como buen signo de fuego que son, es querer hacer las cosas, llevarlas a cabo y solucionar los problemas. Pero no necesariamente eso es todo lo que debemos hacer. También hay que centrarnos en cómo nos sentimos, cómo esas situaciones nos hacen sentir. Aquí, como muy bien la carta está en la posición de qué es lo que ustedes no ven o lo que es lo que está oculto de ustedes, lo que está oculto de ustedes es que alrededor de una luna nueva, un deseo se va a llevar a cabo o se va a hacer realidad. Pero sobre todo también, digamos, va a llegar algún tipo de fidelidad o compañerismo. Aquí hay un pequeño perrito en la carta también. El rey de espadas, sin embargo, nos está indicando que estamos como que un poco reacios a de verdad creer que esto va a pasar, ¿sí? Obviamente escuchamos lo mismo muchas veces y es difícil ya creer, pero justamente ahí está el truco, por así decir, el creer constantemente, el mantener esa mentalidad positiva que ustedes, Sagitario, constantemente tienen y de verdad es una energía que atrae, sí, es una energía muy bonita porque se mueve muy rápidamente. Así que vamos a ver cuál es la energía de ustedes hacia su pasado, porque lo que ustedes no ven es que aquí hay algo que se vuelve real y justamente es esta energía del 10 de Pentáculos. Pero ¿cuál es la energía de ustedes hacia su pasado, Sagitario? La carta de la reina de copas. Reina de copas nos habla más que todo, tiene una conexión bastante especial con esta luna nueva, ¿sí? Porque esta luna nueva está cayendo el 5 de julio en cáncer y vamos a sentirnos, pero con las emociones, totalmente a flor de piel. Cualquier cosa que ustedes deseen empezar, es momento de hacerlo. Así sea un hobby, así sea un cambio en la dieta, sea lo que sea, Sagitario, cualquier pequeño cambio que nosotros empecemos a partir de esta siguiente luna nueva, de verdad va a tener un, digamos, un impacto bastante grande en nuestra vida a futuro, ¿sí? Así que no me había dado cuenta que la carta en la base es la carta del 4 de bastos. 4 de bastos, signos de fuego, como ustedes, Aries, Leo, Sagitario, pero también nos está hablando de este número sincronizado tan bonito y tan importante que nos habla de celebraciones, el 11 a 11. Así que puede que el mes de noviembre sea de cierta forma importante para algunos de ustedes, pero recuerden que el 4 de bastos nos está hablando del poder construir una base sólida para nuestro futuro al lado de una persona que de verdad tiene las mismas metas, la misma visión que nosotros. Compartimos muchas cosas. Obviamente no quiere decir que van a ser exactamente iguales, porque eso es súper raro que ocurra. Todos somos diferentes en alguna u otra forma, Sagitario, pero es alguien con quien las compatibilidades van a ser bastante altas también, ¿sí? Esto nos confirma que muchos de ustedes pueden estar en una conexión de almas gemelas, de llamas gemelas o simplemente una conexión espiritual bastante fuerte que ustedes tal vez habían estado dudando si es que esta era la persona correcta o no. Aquí el universo les dice sí, sí lo es, ¿sí? Así que estén atentos a las sincronicidades del 11 a 11 también. Pero vamos a ver qué es lo que ustedes están por ver, qué es lo que va a parecer muy bien. La cosecha abundante y grande para ustedes, ¿sí? La carta del 2 de bastos que justamente nos está hablando. Miren, ¿no? El tamaño de este... ¿Cómo se llama? Me parece que en algunos países se llaman frejoles, en otros países son como habas tal vez, ¿sí? Simplemente es un fruto súper grande y obviamente si se dan cuenta que hay dos personas. Así que es el trabajo de la unión justamente el que hace que algo tan grande nazca y sobre todo el cuidado que ustedes la han puesto. 2 de bastos, el poder empezar a cosechar incluso de cierta forma algún tipo de situación que de verdad, que de verdad, miren, aquí está la carta del haz de copas, el haz de sagitario. Usualmente se dice, ¿no? La unión hace la fuerza, pero creo que aquí es el amor quien hace la fuerza también. La energía del 2 de bastos es el empezar a planear, el tener luz verde para planear un futuro estable, bonito al lado de alguien porque ustedes van a tener la chance de poder llevarlo a cabo, sobre todo con esta energía del haz de copas que nos habla del comienzo de una felicidad. Para cada uno de nosotros la felicidad va a tener un concepto diferente. Algunos tal vez van a ser felices simplemente con un trabajo muy bien remunerado. Otros tal vez comprándose un auto, una casa, el cambiándose de donde están, el mudándose hacia otro lugar. Para otros simplemente va a ser felices tal vez que estén un poquito enfermos, que finalmente se puedan sanar. Y para otros de verdad simplemente va a ser una unión espiritual también de aquí con alguien. Así que de cierta forma, sagitario, creo que el universo está tratando de bendecirlos de una manera bastante grande, pero no es simplemente porque sí, sino es porque ustedes de verdad han hecho el trabajo y se han esforzado en, digamos, de tantas formas de seguir adelante, a pesar de que las situaciones no necesariamente han sido las mejores y de que muchas veces a veces no nos hemos sentido bien como para seguir adelante, pero ahí han seguido ustedes. Así que estén atentos, los frutos de su trabajo van a ser grandes, abundantes y sobre todo también que van a tener con quién compartirlos. Pero vamos a ver el futuro inmediato para ustedes, ¿sí? Muy bien. Para sagitario, por favor, el futuro inmediato. La carta del 10 de copas. Al comienzo salió la carta del 10 de pentáculos y ahora sale la carta del 10 de copas. 10 de copas, signos de agua, cáncer, escorpiopisis. El 10 de copas es como tener la familia perfecta, ¿no? Si se dan cuenta aquí hay un perrito, un gatito, la familia, el hijo, el matrimonio estable y toda esta energía de florecimiento alrededor. Las copas, obviamente, también están rodeando porque nos hablan de una unión emocional estable. El hecho, esto no quiere decir que vamos a estar con alguien y ella nunca más va a ver peleas. No. Obviamente eso no existe, ¿sí? Pero la compatibilidad, como dije, va a ser bastante alta. Así que van a saber solucionarlo en el camino. Pero sobre todo aquí también nos habla del poder obtenerlo todo. El universo quiere entregarles aquello por lo que ustedes habían estado luchando tanto y sobre todo que nos habla de una armonía muy estable en nuestra vida. Armonía emocionalmente hablando. ¿Qué tal lectura sagitaria para la de ustedes esta semana? La carta del haz de pentáculos está quedando en la base y esta carta justamente es como la semilla que plantamos antes de obtener los frutos aquí gigantes. Haz de pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, la oportunidad que llega para quedarse, ¿sí? De cierta forma, esta sensación de estabilidad, ustedes la habían estado esperándose muchísimo tiempo. Algunos puede que tal vez trabajen en oficina, necesiten un poco de, ¿cómo se diría? Estirar el cuerpo. Siento que están un poco rígidos, ¿sí? Para algunos de ustedes. Tómenlo solamente si es que les resuena, por favor. Pero, ¿qué tal lectura sagitario? Diez de copas en el futuro inmediato es literalmente como sacarnos la lotería prácticamente, ¿sí? Así que es momento de que ustedes pongan a prueba la magia del universo y de verdad simplemente confíen, confíen plenamente de que lo que ustedes tanto merecen, tanto desean, se vuelve realidad cuando nosotros mantenemos un pensamiento positivo constante, ¿sí? Así que voy a sacar una carta de aquí también para ver qué mensaje tienen sus guías para complementar esta lectura. Así que este es el tarot de los animales para aquellos que tal vez deseen adquirirlo también. Muy bien. Y la carta que sale es el 7 de verano. El gato Kun de Main, ¿sí? Dice, es el momento de dejar de posponer las cosas y tomar una decisión que establezca cuál es tu prioridad de modo que puedas avanzar. Si necesitas investigar el asunto un poco más, entonces adelante. Pero no analices en exceso la situación. Mejor escucha a tu corazón, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que dice el pequeño libro para complementar esta energía de esta carta. Muy bien. Muy bien, aquí está. El gato Kun de Main. La necesidad de elegir, analizar en exceso una decisión, pedir y escuchar atentamente una orientación o consejo. Ha llegado la hora de dejar de posponer las cosas y decidir qué quieres hacer. Porque de lo contrario, te será imposible avanzar en este asunto tan importante. Puede que estés invirtiendo demasiado tiempo en pensarlo, cuando deberías escuchar a tu corazón. Si necesitas investigar el asunto un poco más, entonces adelante. Pero fíjate un plazo límite de espera para tomar esta decisión. También puede que haya llegado el momento de desintoxicarte de estos alimentos, sustancias o situaciones poco saludables. Los gatos Kun de Main son admirados por su naturaleza y carácter dulce, inteligente y adorable. Y además son enormes. Entre sus rasgos más notables figuran sus grandes zarpas y orejas. ¿Necesitas un consejo sabio que te ayude a tomar la decisión que estás postergando? ¿Te convendría lanzar ciertos zarpasos con los que reunir la información extra necesaria para seguir adelante? Los gatos Kun de Main también son famosos por su pelo impermeable y el agua es símbolo de emoción. Te planteas y replanteas cuál será tu decisión cuando deberías, en cambio, escuchar a tus sentimientos. Es momento de usar tu intuición. Así que, tal cual dice la carta, es momento sagitario de escuchar a nuestro corazón, de no, digamos, quedarnos atrapados en una decisión, no procrastinar o no postergar la toma de decisiones, que es tan importante. Porque así es la única forma de que vamos a darle espacio a lo nuevo a que llegue a nosotros, ¿sí? Así que alguien podría tener una... no necesariamente como una... me da como una tienda de ropa, una tienda de comida o algo así. Tal vez algunos de ustedes puedan ser dueños de esto. Tómenlo en cuenta solamente si es que les resuena por alguna razón. Me dio muy fuerte esta energía, ¿sí? Está el número 11. Justamente había salido, ¿no? La carta del 11-11. Y aquí se está como que casi, casi repitiendo. Luego está el signo de Géminis también con el número 3. Aquí está el signo de Capricornio con el número 10. Y finalmente el número 4 también, ¿sí? En la base se está quedando el día jueves con el número 5, que podrían ser importantes. Muy bien. Aquí han salido 4 signos. Pueden ser tal vez importantes para ustedes. Sagitario, signo de Tauro, signo de Escorpio, Virgo y signo de Acuario también. Si es que tienen tal vez estos signos en su carta natal, no se olviden de consultar también la lectura de su Ascendente Lunar y Venus, para que puedan tener toda la información más completa también, ¿sí? Aquí está la letra K, la letra H, letra V, la letra G, B, letra X, letra E y la letra I también. Pueden pausar si es que desean un poco el video, para que puedan ver esto con más detenimiento, si es que en caso lo desean. Así que, Sagitario, simplemente que se manifieste todo lo bueno para ustedes, porque de verdad se lo merecen. Y si es que esta lectura les ha resonado, no se olviden que el mejor apoyo que ustedes me pueden dar es dejarle un me gusta a este video, y si es que en caso desean también un pequeño comentario en la cajita de abajo. Si conocen algún otro Sagitario que necesite escuchar este mensaje, enviénselo y compartan el video también con ellos, ¿sí? Así que no se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando. Y también, para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, únicamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo es que abro cupos. Así que, Sagitario, muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por todo su cariño, su apoyo constantemente. Un abrazo gigante a cada uno, donde quiera que se encuentren, y nos vemos muy pronto.